Bien, vamos ahora con las internacionales, el acontecer mundial, se presenta la 79ª reunión de la ONU en New York, las Naciones Unidas, y en esa reunión Antonio Guterres, secretario general, dice que el estado de nuestro mundo es insostenible. Es decir, el joven, el señor Guterres está exponiendo la situación que hay en el mundo entero. Me imagino que él se está refiriendo a los ataques que Israel ha hecho en los últimos tres días al Líbano y la consecución de un tipo de guerra que va más allá de la convencional, a través de la tecnología, ¿verdad? También en Bolivia, el presidente Luis Arce establece que el señor Evo Morales, el anterior presidente de Bolivia, es un estorbo para que la democracia siga caminando y sigue todavía la guerra en Ucrania, entre Ucrania y Moscú. Venezuela sigue con su novela, su drama, un drama que ha llevado a González a España en calidad de exiliado y en la cual, en esta semana, surgió la firma de González ante las actas que daban como ganador a Nicolás Maduro. Él expresa que fue obligado a firmar dichas actas o dicha carta y que no le quedaba más remedio que firmarla porque había coacción. No sé si tú tienes algo con respecto a... No, no. En Israel, los ataques de Israel sobre el Líbano y el grupo de Hezbollah siguen intensos. Han muerto más de... 50 personas. 50 personas y miles de heridos. Entonces, la guerra, ahora que se estaba en la franja de Gaza, se ha trasladado sobre el Líbano y los ataques han sido intensos. Israel no cree en la paz, Israel sigue marcando el tono de la violencia, de la guerra y de los asesinatos en la que mueren muchos niños inocentes. Ahí no se ve, no se avizora un vestigio de negociación para que la guerra esté en sus últimos minutos de término. Y, Renzo, decirte que los estados clave de... varios estados clave de Estados Unidos que determinan la victoria cuando venga en noviembre entre los demócratas republicanos, como son Arizona, Georgia y Carolina del Norte, Trump está aventajando en las encuestas a Kamala Harris, que son los estados, como dije, de Arizona, Georgia y Carolina del Norte. Hay otros estados más, como Michigan, que son los que realmente establecen la diferencia, porque los demás estados prácticamente son inamovibles. Se mantienen la simpatía, uno a favor de Trump y otro a favor de Kamala Harris. Por lo que vamos a ver qué pasa. Las elecciones son en noviembre en Estados Unidos y cada día que pasa el proceso electoral, el proselitismo va a ser mucho más intenso. Bien, hasta aquí nuestros comentarios internacionales y tenemos la biografía del escritor dominicano diplomático, farmacéutico y político Emiliano Tejera, que nació el 20 de septiembre del año 1841 y falleció el 9 de enero de 1923. Emiliano Tejera es un eminente escritor e intelectual dominicano que colaboró enormemente en las reuniones de paz y trabajó en las comisiones de hacienda, esto es, posteriormente fue ministro de hacienda y más luego fue ministro de relaciones exteriores en el año 1905. Emiliano Tejera es un prominente hombre, un intelectual, un negociador destacado y trabajó para el gobierno de Horacio Vázquez, en el primer gobierno de Horacio Vázquez. Entonces, este es nuestra, no es la biografía de este, de esta semana. Emiliano Tejera, dominicano destacado del siglo XIX y XX. Bueno, Recio, yo creo que damos aquí final a este interesante programa de hoy miércoles 25 de septiembre, que coincide con el 61 aniversario del golpe de Estado contra la democracia y contra Juan Bosch. Hasta el próximo miércoles, pasen buena noche.